Tu mía quiere un estuche de colores que le falta al verde Que rayos que querrá pintar Que querrá pintar Se caen los higos Bajo una higuera queda sombra y queda higos Perdidos en la sombra están En la sombra están Un fenómeno del este no es tan espectacular Sale justo un rayo verde en el horizonte Que hoy también, hoy también se ha vuelto a nublar Se ha vuelto a nublar Unos faroles Unos faroles son tan solo aquellos soles Que nos vieron comenzar Nos vieron comenzar El rayo verde Tú nunca has visto ese maldito rayo verde Yo tuve la oportunidad La oportunidad La oportunidad La 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 Un fenómeno celeste no es tan espectacular Sale justo un rayo verde en el horizonte Y hoy también, hoy también se ha vuelto a nublar 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 La 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 Gracias.